Y gráveme, don David, esto que sí es una mala noticia, que sí debe de preocuparnos y ocuparnos, y que debe de ser exhibido y denunciado. Me escribió hace unos momentos Julio César Márquez, padre de uno de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, padre de Yeye, como le decían a su hijo, y me manda tres fotografías, creo que ya las tienes, querido David, son tres fotografías de uno de los memoriales a los niños, a los 49 niños y niñas que murieron quemados en la guardería ABC, esto en Hermosillo, Sonora. Me escribe Julio César Márquez, se desquitaron feo, Vicente, y le pongo, ¡ah caray! Y eso, así amanecieron. Y casualmente, cuando el tema está en la agenda nacional de nuevo, esto ocurre. Han destrozado, tumbado, las fotografías, las cruces de los niños y niñas que murieron en el incendio de la guardería ABC. Me escribe, doce años estuvieron ahí sin que pasara nada. Y como yo no creo mucho en las coincidencias, en las casualidades, mi querido Toño, pues bien, lo dices y lo digo yo también, hijos de puta, ¿no? Estoy completamente sin palabras, Vicente, no quiero siquiera hablar de más, se me están hasta acá saliendo las lágrimas de esto que nos están dando a conocer en estos momentos al aire. ¿Te imaginas lo que están pasando esos papás que sufrieron no solamente la muerte de un bebito, de su hijito, de su hijita quemado, sino que ahora que están por fin obteniendo que sea un espacio en los medios de comunicación independientes para que escuchen sus voces, su clamor de hace tantos años, ahora que se están transmutando estas denuncias en voz del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora que se está conociendo la verdad absoluta de cómo es que a los niños sobrevivientes ni siquiera les permitieron ir a Estados Unidos, venir acá a Estados Unidos a tener la mejor atención médica, ahora que sabemos todo ese encubrimiento de Estado en el gobierno de Felipe Calderón, después de todo eso, hasta la memoria de sus hijos mansillan. Te digo, me siento con el corazón roto por esto, por la maldad absoluta que existe de esos que apoyan a Felipe Calderón, o sea, esto es inaudito, es absolutamente extremo, que aparte de todo, se vengan de esta forma destruyendo, mira, simples cruces, son cruces, esos sí son meros objetos, pero que representan la memoria de esos chiquitos, de esos bebés que murieron quemados, que qué forma de desquitarse, qué terrible que existan seres humanos así, es verdaderamente lamentable, por eso insisto en que Felipe Calderón es un monstruo, en definitiva, él y muchas de las personas que lo siguen, que están de acuerdo con las vejaciones en las que incurrió, es algo que debería ser eliminado por siempre de la memoria de México. Creo que en efecto los responsables de esa tragedia tendrían que enfrentar las consecuencias y no podría seguir habiendo este tipo de acoso a papás, a mis mamás que que solo quieren justicia. Pues qué negra, qué podrida, dice mi amigo Charlie, han de tener el alma las personas que destruyen el memorial o uno de los memoriales para que no se nos olvide la tragedia, para que no se nos olviden esos 49 niñas y niños que murieron en el incendio de la guardería ABC. Qué desafortunada situación y ojalá que el gobierno del alcalde Astiazarán, el alcalde de Hermosillo y ojalá que el gobierno de Alfonso Durazo en Sonora pues investiguen a quien le interesaría destruir uno de los memoriales de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC. Pues en la noche voy a invitar a Julio César Márquez para que nos acompañe en Sin Censura Nocturno y hablar de esto para que nos a ver si hay más imágenes o más información de los presuntos perpetradores de este ataque contra este memorial y ya les estaremos informando. Bueno, así las cosas, así las cosas por allá en Hermosillo, Sonora y claro, creo que es algo que lo asumimos personal porque somos de los pocos medios que le hemos dado cobertura puntual. Luego de las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este caso, hemos entrevistado tanto a Julio César Márquez como a Julia Escalante, padre y madre de niño y niña muertos en el incendio de la guardería ABC. Y bueno, pues es preocupante que haya personas todavía con tan mala leche, tan mala entraña que cometan estos actos. Hoy a las 5.20 de la me dice la querida Ceci Vega, nos acompañará precisamente Julio César Márquez. Bueno, me dice Madame Kika que a través de un mensaje en el chat asegura una persona que es de Hermosillo y que ya habrían agarrado, ya habrían arrestado o por lo menos identificado a la persona que cometió esta situación.